Educación financiera en tus manos. Cuando sabes manejar tus finanzas, los problemas se hacen pequeños. Todos nos preguntamos alguna vez cómo podemos llegar a fin de mes sin preocupaciones, sin deudas y con ahorros. La respuesta son dos palabras. Educación financiera. Estas son tres acciones claves que necesitas incorporar como hábitos. Planificar, ahorrar y evitar el sobreendeudamiento. Vamos a ver de qué se tratan. Cuando planificas por adelantado, es más fácil tomar buenas decisiones y alcanzar los objetivos que te propongas. Además, esto te ayuda a evitar compras impulsivas, prepararte para situaciones que generen gastos, tener una red de seguridad en caso de imprevistos y tener el control de tu situación económica. Parte de planificar es hacer un presupuesto que diga cuánto dinero tienes y en qué lo gastas. Para eso, debes tener en cuenta si tu ingreso es fijo o variable. Y si te alcanza para cubrir tus gastos de cada mes, no olvides considerar entre tus gastos fijos de cada mes las deudas que estés pagando, en cuotas de tarjeta de crédito, hipotecas y otros. Si identificas gastos que no son necesarios, es importante reducirlos o eliminarlos. Para tener capacidad de ahorro, esta es base para llegar a tus metas. Puede ser frustrante cuando tardas en alcanzar la meta o que surjan gastos urgentes y no tener cómo pagarlos. Aquí la clave es considerar el ahorro como un gasto fijo mensual, al cual destinar un porcentaje de tu ingreso todos los meses. No se trata de ahorrar lo que te queda después de gastar. Se trata de gastar lo que te queda después de ahorrar. Si logras esto, tendrás capacidad de ahorro y podrás seguir planificando para llegar a tus metas y tener un fondo para imprevistos. Contraer una deuda no siempre es la solución, pero si crees que necesitas hacerlo, es importante prevenir el sobreendeudamiento. La clave es no contraer una deuda que no puedas pagar. Por otro lado, si vas a adquirir un crédito de consumo, puedes usar el comparador de crédito de consumo del CERNAC y comparar las condiciones antes de tomar una decisión. Fíjate en estos tres elementos. La carga anual equivalente, el costo total y el valor de la cuota. Esta herramienta te permite comparar las opciones y elegir la más conveniente según tus ingresos mensuales y tu capacidad de pago. Te invitamos a poner en práctica estos consejos. Puedes conocer más sobre derechos, educación financiera y consumo sostenible en www.cernac.cl Puedes conocer más sobre derechos, educación financiera y consumo sostenible en la cuota.